Los actos vandálicos y la intolerancia que en ciertas ocasiones se registra en Barranquilla han deteriorado la infraestructura de diferentes estaciones detrás metro. Por ello, las directivas de la entidad continúan en el proceso de recuperación de estas para brindar un mejor servicio a los usuarios. Recuperamos ya tres estaciones, la que corresponde al Barque Cultural del Caribe, que es la primera que sale en la troncal 46 en el sentido sur norte. También recuperamos la estación catedral y también recuperamos Joaquín Barrios Polo. Lastimosamente tengo que registrar que son víctimas de actos vandálicos, hay mal comportamiento de usuarios, le rompen las maderas que componen esas estaciones, están rayando con llaves los componentes de metal que tienen pintura. Este hecho, sin duda alguna, implica grandes inversiones, por lo que la recuperación ha sido de manera paulatina. La inversión en las estaciones corresponde precisamente a esa reposición de los techos. La mejora de la instalación en cuanto al cambio del cielo raso por estructuras de PVC, la pintura total, tanto de las partes de acero, de hierro, como también lo que corresponde a las maderas y recuperación de las... El llamado que hacen las autoridades a los usuarios y a la ciudadanía en general es a evitar incurrir en actos vandálicos que deterioren las estaciones, pues estas son para su propio bien y servicio.